El gobierno nacional decidió como es costumbre cerrar la frontera con Venezuela en el corregimiento de Paraguachón para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral del próximo domingo. El cierre será desde el jueves 24 de octubre a las 00 horas hasta las 4 de la tarde del domingo del 27 de octubre. La decisión está contemplada en el decreto 1916 del 2019 del Ministerio del Interior, que fue expedido por el gobierno nacional. Según el director general de Migración Colombia, el cierre de la frontera colombiana se realizará en dos etapas, iniciando las 0 horas del jueves 24 de octubre con el cierre de todos los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela y continuando con el cierre de los pasos fronterizos terrestres y fluviales con Ecuador, Perú y Brasil a partir de las 0 horas del sábado 26 de octubre. La decisión de cerrar la frontera en dos etapas obedece a que como autoridad migratoria hemos podido evidenciar que buena parte de los extranjeros que ingresan a Colombia lo hacen como tránsito hacia un tercer país. Entonces lo que buscamos con esta decisión es que los ciudadanos que necesiten hacer tránsito por el territorio colombiano lo hagan con antelación para así evitar congestiones. Es importante que los ciudadanos venezolanos y colombianos que se mueven por la frontera entre Colombia y Venezuela tengan presentes los horarios habituales de funcionamiento de la misma, pues si bien el cierre de la frontera está decretado para que se inicie a partir de las 00 horas de este jueves 24 de octubre, debemos recordar que Venezuela restringe el paso de personas desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, explicó Kruger Sarmiento. Con el fin de atender cualquier situación que se pudiese llegar a presentar durante el desarrollo de la jornada electoral, el director de Migración Colombia anunció una serie de medidas entre las que se encuentra la instalación de un puesto de mando unificado en las instalaciones de la autoridad migratoria colombiana, en el cual se monitoreará permanentemente el comportamiento de los diferentes pasos fronterizos, así como el desarrollo de la jornada electoral. En La Guajira estará el puesto de Migración Colombia en el corregimiento de Paraguachón.